Música Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir bien orgullosos, porque la nuestra no es una historia de desastres, sino de estampas gloriosas y actos heroicos, a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario. Esa es la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español, un legado que todos debemos conocer y defender. Y el mejor modo de hacerlo, conseguir este libro que alcanza ya su novena edición, entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos lo envíen cómodamente a casa. Es un libro importante, porque estamos orgullosos de ser españoles. Este es el libro que nos descubre a los héroes ocultos de nuestra historia. Las elecciones del próximo día 4 de mayo en la Comunidad de Madrid ponen ante los ciudadanos la capacidad de elegir entre dos modelos de sociedad. El que acredita Isabel Díaz Ayuso, con su gestión, aplaudida por comerciantes y hosteleros, y el que representa a la izquierda, y cuyos efectos y nefastos resultados hemos visto en el Gobierno de la Nación. La mitad de la clase media ha sido destruida. La juventud ha perdido hasta un 50% de su salario real. La deuda alcanza el 160% del Producto Interior Bruto. Y los planes de la izquierda se limitan a subir los impuestos, pero no fomentan la creación de riqueza, el apoyo a las empresas o la contratación. Mañana esperamos las cifras del paro, que serán malas, muy malas. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez no parece alterarse por estos datos. Hoy mismo, la vicepresidenta Nadia Calviño ha dicho que marzo no ha sido positivo para la creación de empleo, que el primer trimestre ha sido muy duro y que habrá que revisar a la baja las previsiones. Pero a pesar de todo este negro panorama, ha mostrado optimismo ante la recuperación mundial y programas de estímulo como el de Estados Unidos, que dice que influirán favorablemente sobre España. La última vez que hicimos previsiones fue en el mes de octubre. En aquel momento estábamos encarando la segunda ola de la pandemia, que fue relativamente suave. Desde entonces hemos tenido la tercera ola, que como le decía, ha sido más fuerte desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico que la segunda ola. A eso se han sumado los fenómenos meteorológicos. Esos son factores que llevan a una revisión más bien a la baja. Pero en el otro lado de la balanza tenemos los indicadores positivos en cuanto a la recuperación mundial y los programas de estímulo, que tendrán un impacto sobre todo en la segunda parte del año. Tenemos comunicación con nuestro analista habitual Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Javier y queridos amigos. Don Roberto, dígame, ¿en qué situación real ha dejado a España este gobierno socialcomunista? Bueno, la situación real todavía no lo ha dejado, desgraciadamente. Pero mira, si te parece, para centrar el tema, anteayer tú has comentado algo. Publiqué un hilo de WhatsApp con una serie, un resumen de las cifras y los hechos que demuestran, más allá de toda duda razonable, el imparable empobrecimiento del pueblo español. A día de hoy lo han leído 240.000 personas. Quiero señalar esto porque ha despertado un gran interés y es por las razones por las cuales quiero hacer referencia aquí, porque espero que interese por lo menos para centrar el problema a nuestros telespectadores. El artículo lo han leído, mejor dicho, el hilo, lo han leído 240.000 personas y eso para que tengan ustedes una idea y como sabes bien, Javier, tú que eres un profesional, eso son como cuatro veces el artículo más leído en la prensa escrita. Bien, la mayor parte de la gente no parece consciente que desde la infausta transición la mayor parte de los partidos políticos se han convertido en lo que son hoy organizaciones de saqueo, espolio y nepotismo nunca visto ni en España ni en Europa y además en instrumentos de la destrucción de la nación. A día de hoy, ya lo has señalado tú y no lo repito, cómo se ha perdido riqueza de una manera brutal y una cosa que te has dejado saltada pero que es fundamental en lo que piensa en la política de la izquierda es en imponer un impuesto de sucesiones confiscatorio y donaciones que de tal forma que todos sus bienes, escuchen ustedes bien, van a quedar expoliados en una generación. Esto tengan ustedes muy en cuenta. En el año 2020, Sánchez ha realizado la peor gestión sanitaria del mundo. Resulta simplemente grotesco que este individuo critique la gestión sanitaria de Isabel Díaz Ayuso que ha sido modélica, pero es que ellos no solamente han hecho la peor gestión sanitaria del mundo es que han matado, literalmente asesinado a decenas de miles de ancianos en las residencias donde su vicepresidente, que era el responsable, no las de Madrid, las de toda España estoy hablando de las de toda España, decenas de miles los han dejado morir vilmente y este canalla que se presenta ahora en Madrid del Coletas cuando los responsables de las residencias le han pedido hablar con él para que les ayudara bueno, simplemente no les ha recibido. Es que es una cosa verdaderamente inaudita. Y miren ustedes, España en el año 75, cosa que hoy está prohibida decirlo y hasta es delito era la octava potencia económica del mundo, hoy es la dieciochoava de una renta per cápita que era el 83% de los nueve países centrales de la Unión Europea hoy es el 68, de una industria que era el 36% del PIB tenemos el 14 y de una fiscalidad del 10% tenemos una del 50% por no hablar del paro que era del 3% y es del 26 bien, ¿cómo ha sucedido este desastre? es importante que lo tengan ustedes muy claro miren, el analfabeto funcional Adolfo Suárez sin el menor sentido del Estado y sus secuaces dividieron España en 17 trozos absolutamente contrarios a la realidad geográfica y histórica de este país y nos impusieron una constitución donde, señoras y señores son legales los partidos que quieren la destrucción de la nación algo que no ocurre en ningún país del planeta y para más Inri, estos miserables estos miserables, porque no se les puede denominar de otra manera hicieron que los votos de los separatistas valgan cinco veces más que los de los no separatistas Don Roberto, después de que hayamos leído el hilo que usted ha publicado en las redes sociales y que tan aclamado ha sido y que veamos la nefasta situación en la que se encuentra España ¿cómo es posible que hoy mismo Nadia Calviño reconozca que sí, que el primer trimestre va a ser malo que los datos de mañana del paro van a ser malos pero que de inmediato despliegue las banderas del optimismo ¿nos podemos creer ese optimismo que nos está vendiendo la vicepresidenta del gobierno? Bueno, vamos a ver, a mí Nadia Calviño me ha sorprendido primero, es la única que se suponía que sabe leer y escribir de las ministras del gobierno o los ministros del gobierno que parece que los han sacado unas combreras no digo nada a los de Podemos que son de carcajada pero ha resultado Nadia Calviño ser una mentirosa compulsiva miren, hace seis meses Nadia Calviño veía brotes verdes igual que Zapatero, recuerdan que en lo peor de la crisis Zapatero veía brotes verdes bueno, pues ahora es Calviño quien veía los brotes verdes ha tenido la increíble caradura y desfachatez que así lo hemos denunciado y se lo hemos denunciado a la presidenta de la Comisión Europea de que en el cuarto trimestre del año pasado va la señora y sale con que habíamos crecido un 0,4% pero bueno, pero si todos los índices de indicadores de actividad y demanda se habían hundido y en Europa estaban en el menos 0,7% ¿cómo es posible? bueno, pues esta señora nosotros en el más 0,4% ahora se acaba de demostrar que no, que estábamos en 0% y dentro de un año, cuando esté la cifra definitiva se habrá demostrado que está en el menos 0,5% las cifras o lo que dice esta señora es totalmente contrario a la verdad no puede ocultar, porque mañana van a aparecer las cifras del paro que van a ser desastrosas y sin embargo dice que el segundo semestre del año que va a ser mucho mejor, ¿no? va a ser, hombre, vamos a ver el segundo semestre del año puede ser mejor, puede ser algo mejor entre otras razones, porque el turismo acabará despertando pero desde luego, no esta señora ha dicho, que es lo importante esta señora ha dicho y se lo ha dicho a la Comisión Europea que España va a crecer este año más del 9% bien, Calviño si crecemos más del 4% te invito a una cena en Zalacain porque no tenéis vergüenza pero ¿cómo podéis decir con lo que está cayendo con este primer trimestre que decías tú que iba a cambiar las cosas y que íbamos a crecer no se sabe cuánto en cuanto cambiáramos de año y ahora resulta que el primer trimestre va a ser negativo va a ser negativo ya los señores del AIREF que están vendidos al sistema están vendidos a ti ya dicen que vamos que va a caer aproximadamente un 2% el PIB pues podemos prepararnos para el año que tenemos por delante y de momento mañana a ver exactamente la situación del paro como queda don Roberto, esto no tiene pinta de que vaya a mejorar tendremos ocasión de irlo analizando pasito a pasito muchas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables gracias a vosotros un saludo Ana volviendo al tema de Almudena Madrid sigue siendo la comunidad que menos inversión por ciudadano hace en toda España y está a la cola es la penúltima comunidad de hecho tiene una inversión por ciudadano de 1.416 euros y está a la cola es la que tiene la comunidad la que la atención primaria la tiene totalmente es la inversión en sanidad sí desolada de hecho es una comunidad que tiene los centros de salud están cerrados en la comunidad de Madrid eso se lo digo a los ciudadanos no puedes ir a tu centro de salud porque están cerrados y en el resto de las comunidades sí que están abiertos están cerrados todos todos los centros de salud debe ser esta salud tienes que llamar o sea no te atienden una consulta normal como es cierto oye tienes que llamar las consultas son vía de teléfono y el profesional decide no decide para atenderte para atenderte para atenderte o sea lo digan a los ciudadanos que están en los centros de salud y cómo están llamando o yo misma cuando he tenido que llamar están cerrados entonces tienen la peor atención primaria la que menos inversión ha hecho en personal sanitario y 3.000 que más menos y llevamos de verdad en 10 años en general en los que esa inversión se ha ido reduciendo cuando Almudena dice no es que hemos hecho una inversión pero es que no cuenta referente al anterior ejercicio cuando sigue siendo el recorte y el recorte sanitario en Madrid estamos a la cola de toda España y es más veo que nos encastillamos en este tema muy bien habrá que darle opción y luego de nuevo usted y a ver si podemos hablar todos si puedo decir si puedo decir mi número es igual que ya ha dicho los números si puedo decirlo entonces cualquier caso cuando dicen una inversión es que como usted ya había argumentado esto ella le respondió y ahora lo voy a argumentar dando más números es por saber cuando puedo poner fin sin que nadie diga tengo derecho a contestar no, quería solo dar un dato lo que sí que invierte mucho en la Comunidad de Madrid y es verdad que se lo está restando la sanidad pública son los conciertos sanitarios a organismos privados que no quiere decir que tenga una mejor sanidad es más el coste por cama es mucho más elevado yo quiero decir una cosa a mí me parece horrible y espero aunque sospecho que se va a hacer pero me gustaría que en esta campaña no se dedicaran a tirar a la cara a los muertos y a amenazar con muertos y con enfermedad a los contrincantes o a los adversarios políticos porque sería una campaña sucia fea y denigrante que no nos merecemos los madrileños no hay que echarse en cara a los muertos lo que hay que hacer es pelear todos juntos para que para que esto se acabe cuanto antes te lo compro y por eso yo antes decía que Pedro Sánchez había estado indigno y es lo que lo que él está intentando a los muertos encima Isabel Díaz Ayuso pero bueno lo que se ha hablado aquí de que los ambulatorios están cerrados esta es la app sanitaria cuando tú pides la app te dicen que elijas si quieres cita telefónica o presencial en mi caso como es un dato personal mío voy a enseñar mi cita personal que aquí la tengo para el 11 de mayo porque yo elegí la fecha después de las elecciones a las 19-18 mi ambulatorio mi ambulatorio mi centro de salud está abierto yo no vivo en tu mundo vivo en el mundo aquí está vivo en la comunidad de Madrid y solo dan citas presenciales en los hospitales hospitales estoy convencido que no es necesario discutir puesto que las personas que nos están viendo sabrán si lo tienen abierto o cerrado yo también lo sé porque con el mío tampoco tengo ningún problema pero bueno cada espectador sabrá si lo tienen abierto o cerrado su centro de salud es que la izquierda está en campaña entonces pues va trola tras trola yo sí estoy en campaña pero lo que hago es mentir y decir que los ambulatorios están cerrados pero volvamos a hablar de la sanidad hablabas de ambulatorios 142 sigamos hablando de la sanidad el hospital Isabel Zendal es que me parece fundamental hablar del hospital Isabel Zendal ¿por qué? porque condensa lo que va a ser la campaña de la izquierda la campaña de la izquierda va a ser lo mismo que hemos visto estos meses atrás la izquierda manifestándose en contra de un hospital público Pablo Iglesias pidiendo cerrar el Isabel Zendal con sus comparsas mariachis de Podemos 2 y Podemos 3 que son el señor Gabilondo y la señora Mónica García la realidad es que el hospital Isabel Zendal de mil camas y 50 ucis lleva ya a miles de personas que han salido de allí gracias a Dios pero es que además se está haciendo algo muy bueno por eso lo quería contar yo antes te decía que en el segundo semestre del 20 la Comunidad de Madrid había tenido un 60% menos de hospitalizaciones y también está teniendo más de un 70% menos de ingresos en UCI y hay que explicar por qué porque el Zendal que es un hospital creado específicamente para la pandemia tiene unas unidades intermedias entre la UCI y la hospitalización que son las UCRIS creado específicamente para el tema del COVID que está evitando que el 70% de las personas que ingresarían en UCI no sea necesario que ingrese el hospital Isabel Zendal donde por cierto se está vacunando ya va más de un millón de madrileños vacunados y serían muchos más si Pedro Sánchez en lugar de dedicarse a insultar a Isabel Díaz Ayuso se fuera a Europa y exigiera que nos dieran las vacunas que los madrileños y los españoles merecemos por cierto vacunas 300.000 que el gobierno de Pedro Sánchez acaba de ceder ayer se ha conocido a otros países de la Unión Europea debe ser que aquí no nos hacen falta las vacunas ¿verdad? estamos vacunando yo ya sé que me vas a decir que hay unas colas horribles oye yo me cambio por cualquiera de los que protestan por estar en esa cola porque a mí me encantaría que me vacunasen me encantaría que en Madrid los hospitales alas de hospitales ya construidos hubiesen estado abiertos por la Comunidad de Madrid y en vez de dedicarse a gastar para tener un nuevo hospital hubiesen abierto esas alas de los hospitales que ya estaban construidos que tenían no tienes ni idea de COVID ni de sanidad los médicos ni tú tampoco pero los profesionales de sanidad es que no sabes por ejemplo por qué te voy a explicar una cosita porque no tienes idea de lo que estás hablando así que por lo menos mantengámonos bueno bueno pero déjame dar argumentos sanitarios no después pero yo no soy sanitaria pero tú tampoco pero lo que es claro es que los profesionales de la sanidad estaban reclamando que se abrieran esos hospitales que cuando realmente había una presión en UCI inmensa esos hospitales estaban cerrados porque se mantenían cerrados con UCI preparadas con camas y no se abrieron nueva mentira de la izquierda vamos a volver a internet Infanta Sofía cerrado cerrado un ala entera en el cual había mil camas disponibles para los madrileños no oye mira de verdad no no es que te voy a buscar en maldita es la del desmentido la trola que estás contando así que por favor que Isabel Díaz Ayuso nos explique que en vez de utilizar esos hospitales se dedique a pagar a sus amigos de la construcción y que cuando hay problemas graves oye llega un ambulatorio el Zendal para llevar al 12 de octubre a los pacientes y la última una señora que le dio una crisis de ansiedad porque le pusieron una vacuna en el Zendal y oye la han derivado en un hospital la han tenido que llevar al 12 de octubre que también nos lo expliqué Díaz Ayuso réplica y pasamos por favor el Zendal solo es un almacén ante las aseveraciones la réplica y pasamos a Ana el Zendal no sobra obviamente el Zendal no sobra el Zendal hace un papel importantísimo y además fíjate fíjate lo que es el sectarismo que este hospital tiene un nombre precioso que es el nombre de una enfermera que contribuyó a llevar la vacuna de la viruela a América y después a Filipinas efectivamente y ella se encargó de cuidar a los niños a los que les iban inyectando el virus vivo de uno en uno y bueno pues y era una enfermera una enfermera bueno pues yo no he oído a ninguna persona del ámbito del espectro ideológico de la izquierda ensalzando a esta mujer y quien lo va a durar a la persona estamos diciendo no es el nombre es el proyecto escúchame cuando ves murales por ahí de las feministas del mundo y te sacan ahí a unas que luego se indignan muchísimo porque porque tachan sus caras y tal pero Ana no es el nombre que todos los respetos por la trayectoria de Isabel no 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 pero a lo que voy y el milagro que hizo a lo que voy es a que a que cuando interesa somos muy feministas cuando no interesa no somos nada feministas una cosa es el proyecto del hospital y otra cosa el nombre que han elegido pero que hubiera pero que hubiera costado decir oye que nombre tan tan apropiado habéis elegido que eso no está en duda que no está en duda pero hay que decirlo pero bueno es que no está en duda hay que decirlo es que no está en duda pero tampoco está en duda al margen del nombre ante las aseveraciones hechas por Ana tú querías puntualizar yo quería oír y es que me lo está poniendo fácil Ana esto es maldita.es que tampoco es sospechosa me parece a mí de ser de la derecha la ultraderecha y desmiente todo lo que acabas de contar por favor búsquelo en Google sobre la torre cerrada en el hospital Infanta Sofía para que sepan ustedes más durante la pandemia cuando todos estábamos encerrados en casa hubo una tal Mónica García y un contertulio no sé cómo llamarle que se llama Antonio Maestre que se inventaron que Isabel Díaz Ayuso se negaba a abrir esta torre 4 del hospital Infanta Sofía la realidad es que es una torre donde no hay agua no hay luz y no hay ni suelo porque estaba en obras y de hecho ahora se está condicionando entonces yo lo que me pregunto es si la izquierda quería llevar a los enfermos te voy a contestar a las dos cuestiones no te preocupas quiere llevar a los enfermos por ejemplo también al antiguo portayerro que es algo que dicen en situaciones que no se puede estar pero lo que decías del Zendal de por qué no se utiliza mira porque el tratamiento del COVID no es como el tratamiento de otras patologías que ingresan diariamente en los hospitales madrileños cuando se diseña el Zendal por ejemplo una de las cosas que llaman la atención es que en Madrid todos sabéis que en los hospitales públicos madrileños hay una habitación por persona esto no sucede en el Zendal y no sucede por motivos estrictamente sanitarios porque los sanitarios habían observado durante la primera ola que puede cambiar muy rápidamente la situación de un enfermo de COVID y los tienen así pero es que además también no se construye por capricho esos techos tan altos inmensos que tiene el Zendal y que es imposible en esa torre que dice la izquierda que no tiene agua ni luz y que hay que meter a los enfermos o en el puerta hierro porque es que resulta que los sanitarios de Madrid y los expertos que no los espectros de Pedro Sánchez y compañía tienen claro que para el COVID es mucho mejor techos altos se llama carga vírica y todo lo que hay en el Zendal está especialmente pensado para el COVID estos señores es lo que aquí la izquierda acaba de pedir oye que eso está fatal y meteos en un cuarto donde no haya agua y luz quiero decir que el 12 de octubre el Gregorio Marañón La Paz no son hospitales que han tratado no son hospitales pero no especializados en COVID y no han tratado enfermos de COVID no han tratado y les han salvado la vida a que me han entendido al final nos estamos echando a que me han entendido o sea estás diciendo que el resto de hospitales públicos no ha luchado contra el COVID no, no está yo he dicho lo que ha dicho no lo que la izquierda mentira cuando hay hay un momento a ver a ver si nos escuchamos cuando hay enfermos les llevan ahí ¿tú crees sinceramente Ana que el hospital Zendal sobra? algo hará o sea todo lo contrario lo mismo así cuando están diciendo nos estamos echando en cara lo que acabamos de decir que no había que hacer son políticas son políticas públicas Ana te voy a decir una noticia les habrá un hospital público una noticia de hoy o de ayer falta atención primaria es donde se corta el reviso de la enfermedad creo que Ana quiere decir algo por favor el ratio de hospitalizaciones por COVID durante el mes de marzo ha crecido un 4,4% a lo largo de los 31 últimos días sin embargo o sea en Madrid en Madrid que no no ha tenido medidas drásticas de confinamiento son solamente está cuatro décimas por delante cuatro décimas entonces de verdad ya vale ya vale de ese acoso contra Madrid que no es acoso pero si Madrid ha tenido la mayor inversión que ha dado el gobierno para atajar y ha sido la destinataria o sea que la que más ayudas ha recibido pese a lo que diga de Pedro Sánchez pero me gustaría que también o sea el éxito no está en llenar un hospital es que no se llene un hospital y eso se hace a través de la atención primaria esta es la pelea la batalla de Madrid como se dan cuenta es antesala del gran debate político nacional y que tiene posturas encarnizadas pero bueno ustedes cuentan con todos los datos y aquí procuramos que se puedan escuchar todas las voces a veces no lo conseguimos porque se oyen solapadas unas con otras pero ustedes seguro que han podido escuchar argumentos a favor y en contra y sacarán sus propias conclusiones y pueden conocer los datos reales simplemente porque son ciudadanos y pueden saber si su centro de salud está abierto si no lo está si han construido hospitales si están contentos con el Zendal si no lo están en fin cada uno saque sus conclusiones los que no están muy contentos con Pablo Iglesias son los vecinos de Vallecas resulta que Pablo Iglesias ya recuerda cuando decía aquello de yo nunca me iré de Vallecas en mi pisito de 70 metros porque estoy cerca de la gente del paradero los políticos que se van a un chalé son muy peligrosos porque se alejan del mundo de tiempos aquellos cuando decía eso ¿verdad? vale pues estos días ha pretendido ir a Vallecas a hacer campaña y la verdad es que no ha sido recibido en el clamor de multitudes que él esperaba pausa y les contamos España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a morir todos! ¡Estoy viendo esto! ¡Estefanía! ¡Grita de Estefanía! No hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gracias! ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor Ahora lo puedes conseguir con BioW el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud Si padeces de alergias EPOC apneas descansas mal te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias Llama ahora mismo al teléfono 90730122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días BioW respirar bien para vivir mejor La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno Haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un estilo de vida saludable La dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad La madre que forjó una gran nación España Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único Joyas Históricas presenta El collar de Isabel la Católica Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba La gloria de una nación como España Llama al 900-730-101 y sé una reina Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón el quino es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Está izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados Las arrugas superficiales La flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colágeno Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico Gracias a su completa composición un sobre al día de Colágeno Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares Confíe en Colágeno Antiox mucho más que colágeno De venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y en su página web para farmaciamundonatural.es Pablo Iglesias ha vuelto a Vallecas pero no para quedarse a vivir solo para tratar de ganar votos y no ha encontrado el clamor popular que él esperaba Tres años después de abandonar el piso de 70 metros que heredó de su tía abuela en ese barrio que decía que nunca dejaría ha salido de su lujosa mansión en Galapagar y disfrazado de antisistema con sudadera y mochila ha dado un paseo electoral acompañado por Isa Serra la portavoz de su partido condenada por agredir a una mujer policía Pablo Iglesias ahora vive en una lujosa mansión de 270 metros de vivienda 2.000 metros de jardín discina y casa de invitados en una exclusiva urbanización de Galapagar un chalet valorado en 1.200.000 euros aunque él lo compró por 650.000 atrás queda la entrevista que le hizo Ana Rosa en 2015 cuando decía que nunca se iría de Vallecas y aseguraba que los políticos que viven en chalets lejos de la gente son peligrosos a mí me parece más peligroso Ana Rosa el rollo de aislar a alguien porque entonces no saben lo que pasa afuera es decir este rollo de los políticos que viven en Somos Aguas buenos días que viven en Somos Aguas que viven en chalets que no saben lo que es coger el transporte público que no saben lo que cuesta un café tres años después y un millón de euros más rico Pablo Iglesias volvía a Vallecas pero no era recibido como él esperaba lo que piensan de los vecinos del barrio lo ponía de manifiesto este reportaje de Kake Minuesa en OK Diario ni le quieres ver no le quieren ver aquí de nuevo viene a pedir votos mi voto va a ser para Ayuso para Ayuso mi negocio y mi negocio y la que me ha dado de comer ha sido Ayuso no ha sido él y que ha dado al barrio que ha dado al barrio nada y él vive encarapada con un chabel y con escorta y que den por el culo lo digo muy claramente se presenta aquí en Vallecas que le dirían ustedes pues mejor mejor no le digo lo que le diría ya le he dicho que yo mejor no le digo nada que le vaya bonito como dicen los mexicanos que le vaya bonito en Vallecas ¿qué es el socialismo? ¿eh? ¿cuál es la...? ¿aquí es bienvenido en Vallecas? ¿le queréis? hasta tú ni hola ni hola pero es bienvenido ¿os queréis que vuelve? que vuelve a donde quieras que tengas cuidado que vuelve a Vallecas ¿qué le diría usted? se ha engañado pero bien teníamos mucha esperanza en él y le ha salido el tiro pero bueno a él le ha salido muy bien a él le ha salido muy bien ¿pedían una oportunidad para ellos? por supuesto qué pena ¿no? el final ahora con su sueldo vitalicio y ya está ha vivido el cuento ahora Pablo Iglesias vive de manera muy diferente ha multiplicado su patrimonio por siete desde que entró en política y en este momento sus preocupaciones son otras sobre todo de tipo judicial hoy la periodista Teresa Gómez publica en OK Diario que Podemos oculta al juez el destino de más de medio millón de euros en transferencias de los fondos electorales a dónde habrán enviado ese dinero tenemos comunicación con Teresa Gómez periodista de OK Diario Teresa ¿qué tal? muy buenas noches ¿qué tal? muy buenas noches bueno el juez que investiga el caso Neurona Juan José Escalonilla ha pedido a Podemos sus cuentas bancarias ¿con qué se ha encontrado? pues el juez acaba de pedir a Podemos que le pase todos los movimientos de las cuentas bancarias de la coalición Unidas Podemos Izquierda Unida para ver no solamente las transferencias realizadas por Podemos sino también de dónde proceden esos ingresos ahora se le dará traslado a la UDEF a la policía que es quienes están investigando el caso Neurona y una vez analizado nosotros hemos tenido acceso a esta documentación y hemos ido analizando uno por uno a quienes transferían dinero nos llamó mucho la atención cómo veíamos grandes sumas de dinero pues por ejemplo 160.000 euros tenían transferencias y como que habían tachado habían borrado de a quién habían transferido esos 160.000 euros imagino que ahora el juez deberá deberá pedirle explicación a Podemos y también por supuesto pedirle a caja de ingeniero que es donde pertenece esta cuenta bancaria que detalle a quién se le ingresó este dinero en total como bien hemos dicho más de medio millón de euros pero no solamente esto también hemos podido ver cómo se transfirió un millón y medio de euros a otras empresas audiovisuales que realizaron el trabajo que previamente ya le habían encargado Neurona esto lo que quiere decir es que se transfirió dinero a una consultora chavista sin ninguna contraprestación ningún cambio sin que esa empresa te diera ningún suficio entonces se confirma la tesis que investiga el juez Juan José Escalonilla que es una presunta caja ellos llaman de solidaridad en realidad es una caja entre todos los países de extrema izquierda del mundo que ayudan a la creación de partidos de extrema izquierda como Podemos en España para financiarse de una manera irregular por eso ahora mismo Podemos está imputado por financiación irregular y por fraude electoral otro de los datos que nos ha llamado muchísimo la atención en estas transferencias bancarias es un dato es una transferencia a una empresa de espionaje que casualmente es la misma empresa de espionaje que es que contrató Correa que contrató Rafael Correa para proteger a la embajada de Ecuador en Londres y que simultáneamente le contrató Estados Unidos para espiar a Alsan y que ahora mismo está imputada en la audiencia nacional ¿por qué Podemos contrató a esta empresa de espionaje en plenas elecciones en el año 2019? Bueno pues esta será una de las preguntas que imagino que el juez le hará a la formación morada que como bien hemos dicho está imputado Podemos como partido jurídico está imputado en esta causa de corrupción Teresa en estos momentos Pablo Iglesias no está afonado los que sois periodistas especializados en la información de tribunales ¿dais por hecho de que la justicia le va a dejar tranquilo durante este periodo electoral o podría plantearse algún problema judicial? Bueno hay una regla no escrita que es cierto que cuando están en un proceso electoral no se suele llamar a los políticos a los políticos a declarar justo para no interferir en los procesos judiciales pero hay que recordar que por ejemplo Pablo Iglesias utilizó una causa judicial como es el caso Villarejo en las anteriores elecciones en 2019 para presentarse como víctima de unas supuestas cloacas del Estado y le solicitó al juez que le llamara a declarar de manera voluntaria a mí por lo que me dicen fuentes judiciales sé que con respecto al caso Dina Iglesias que se investiga dentro del caso Villarejo no le van a llamar a declarar durante la campaña electoral pero tendremos que ver si el juez Juan José Escalonilla le llama a declarar y si en una causa porque tenemos que recordar que hay una denuncia que se ha admitido a trámite que es la denuncia contra Pablo Iglesias por quedarse por cobrar las costas judiciales de un procedimiento y quedarse ese dinero que era del partido se abrió una investigación y ahora está en reparto tenemos que ver si el juez porque ya como bien hemos dicho es una causa es una regla no escrita por lo tanto entrará en criterio de cada juez si el nuevo juez sobre el que recae esta causa llama o no a declarar a Pablo Iglesias ya que en ese procedimiento que acabamos de indicar el único investigador sería Pablo Iglesias por lo que estamos viendo son muchísimos los frentes judiciales que tiene abierto lo que está investigando Escalonilla de esa caja B de resistencia para fomentar partidos de extrema izquierda en diversos países que viene de lo de Villarejo tiene el caso Dina también pendiente lo que has mencionado de las cuestas judiciales y además abogados cristianos le ha presentado una demanda también una querella por su mala gestión en las residencias ¿no? Sí 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 tiene varias varias causas judiciales pendientes la del caso Dina en este caso está en la audiencia nacional las otras están en los juzgados de Plaza Castilla y yo creo que lo tiene muy difícil para librarse de todas Pues estaremos bien pendientes Teresa Gómez periodista aquí diario muchas gracias por acompañarnos en los intocables Muchísimas gracias Un saludo Bueno Ana ¿qué te parece el paseo que se ha dado Pablo Iglesias por Vallecas? Yo tengo que decir dos cosas al respecto de esta noticia la primera es que hay que suprimir las subvenciones a los partidos políticos nada más que añadir hay que suprimir las subvenciones para que no se haga este uso fraudulento del dinero público que es dinero de todos nosotros y que sale de nuestros impuestos y segundo el miércoles a las 7 de la tarde Rocío Monasterio y Santiago Abascal van a ir a Vallecas a hacer la presentación de la campaña creo Compararemos el recibimiento que tengan ellos con el que tuvo Pablo Creo que el recibimiento no se va a parecer al de Pablo ya lo veremos y nada más que claro él en Vallecas ha defraudado porque porque ha mentido porque ha engañado y porque no ha cumplido su palabra y ha demostrado que no tiene honor en ese sentido Respecto a lo que decías las subvenciones a los partidos es para mantener la igualdad de condiciones en la carrera electoral es decir si un partido recibe financiación vía empresas entiendo que la mayoría de las empresas por ejemplo pongamos de las principales no estarán por financiar a Podemos o a Izquierda Unida o a cualquier otro partido es decir la financiación es para que los electores puedan salir y los partidos políticos puedan salir en igualdad de condiciones y que sus electores les puedan votar en esa igualdad no salen en igualdad de condiciones si salen en esa igualdad de condiciones porque un partido que no tiene representación parlamentaria no puede competir con un partido que tiene 120 diputados claro por eso ahí está la ley vamos la ley de financiación tienen que tener una representatividad para poder tener esa financiación y la financiación se da por escaños o sea cuando los electores han elegido se da los partidos según la representatividad que tienen reciben un dinero pero juegan con ventaja no 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 juegan con ventaja quiere decir entonces habría 50.000 ofertas políticas pues solo y no sabríamos diferenciar cuáles quieren realmente tener una oferta hacia los ciudadanos o solo quieren recibir un dinero para eso está entonces se recibe la financiación por los escaños que han recibido y para eso está no esto de ala eso sí que es un populismo absoluto si se hace un mal uso como en este caso bueno para eso está el tribunal de cuentas y poder vigilar lo que es una campaña electoral y por eso mira oye hemos descubierto también los casos en cualquier caso volviendo al caso de Vallecas a mí mientras un político no meta la mano en la caja mientras un político no robe o no tenga partidas por otro lado mientras se compre su casa con su dinero con su dinero a mí me da igual y por lo mismo si Pablo Iglesias al final es la defensa de unas políticas públicas puede ser multimillonario y tener unas políticas que entiendas sociales o lo que quiera ¿qué pasa? que por ser multimillonario no dijo Pablo Iglesias cualquier persona Ana te he escuchado cualquier persona puede realizar la defensa de la política en la que crea en cualquier caso volviendo ¿y la palabra? ¿la palabra dada? sí y entonces volviendo al señor Abascal con su chalet que le ha costado que le ha costado que le ha costado declarar en el Congreso como un novie como un bien ¿alguna vez ha dicho que no iba a vivir jamás en un chalet? un millón más de un millón de euros que le ha costado pero le ha costado meter la declaración en el Congreso oye si luego va también a Vallecas como multimillonario para hablar a los pobres de oye también hay multimillonarios de tanto del Partido Popular que van a hacer campaña yo creo que cada uno con su dinero se compra lo que le da la real gana que para eso con su esfuerzo se lo ha ganado sea político abogado medio pensionista pero el problema de Pablo Iglesias yo creo que está en ese vídeo que dice una cosa y hace otra exacto y coherencia que dice una cosa completamente distinta y en política la coherencia es muy importante pero yo creo que esto lo van a valorar los madrileños o las urnas los políticos que viven en chalets claro entonces él ahora es mismo según él es peligrosísimo yo estoy de acuerdo con él que es un político peligrosísimo por cierto hablabais antes Pascal desde Chamartín va a hacer campaña pero no ha dicho eso pero nunca ha dicho que no fuese a vivir en un chalets y a los multimillonarios vale que hable a quien quiera como los políticos que hable a quien quiera pero fíjate hablabais de el problema es que dice uno nunca haré algo pum y lo hago o odio a quien hace tal y lo hace él pero bueno y aparte el problema lo que ha comentado esta periodista de OK Diario es muy grave es gravísimo o sea esas partidas de dinero tan elevadas que no están justificadas y que no se sabe a dónde eso está judicializado y veremos qué dicen los tribunales a ver eso voy a decir yo que a mí lo más importante ya no es donde viva Pablo Iglesias que todos somos capaces de valorar si nos parece un hipócrita o no y eso queda la libertad de elección de los votantes madrileños lo que está claro es que tiene un problema en el juzgado de instrucción número 42 de Madrid donde ya se han abierto siete piezas separadas solo una se ha sobreseído de momento precisamente por un tema de financiación ilegal que además tiene unos tintes muy peligrosos y es que estamos hablando de financiación a través del extranjero los movimientos del socialismo del siglo XXI la propia UDEF que está haciendo informes la unidad de delitos fiscales tiene claro que no le consta que Neurona Consulting que es de la empresa de la que estamos hablando que por cierto es introducida en España de la mano de Jesús Santos que ahora va también en la lista de Podemos es que es muy casual lo de ¿verdad? dice que Neurona no hizo los trabajos y que los vídeos y facturas que Podemos ha presentado no se corresponden con la finalidad del contrato yo creo que es gravísimo estamos hablando de un partido que está imputado por lo que está imputado y yo lo dejo a mano de los jueces no lo quiero valorar serán los jueces los que decidan lo que hay pero creo que eso es lo más grave que ahora mismo tiene Pablo Iglesias sobre la mesa y sobre lo que decíais antes de Vallecas es verdad Vox va a hacer un acto en Vallecas bueno que sepa la gente que Podemos que es un partido muy peligroso hace unos minutos ha llamado a reventar el acto de Vox este es el socio de Pedro Sánchez este es el señor con el que tendría que gobernar el de Callao es decir el señor Gabilondo porque si hay una mentira que nos está contando el PSOE es que ellos son los de Centro Moderado porque lo que están ocultando es que jamás tendrían ninguna posibilidad de gobernar si no es de la mano del señor que llama a reventar mítines de adversarios políticos y eso es de una gravedad a mí me parece vamos tremenda llamada que no sacuda no es reventar no no mira desinfectar el suelo con lejía ha llamado a la gente a tirar lejía el señor de Podemos es que cuando yo digo las cosas lee exactamente lo que y quien lo ha dicho ha llamado a la gente a acudir al acto de Vox y poner canciones antifastistas y desinfectar el suelo con lejías podemos llamar a reventar el acto en Twitter en Twitter Podemos la cuenta de Podemos como no me crees nada te lo pongo y Juan Carlos Monedero además está saliendo todo ya en Twitter una cosa es una cuenta oficial y otra es alguien que diga siempre hay un descerebrado por ahí suelto lo hay Juan Carlos Monedero no va a boicotear pero eso no dirige la campaña de Podemos Ana boicotear y reventar eso no se puede hacer no claro que no o sea no se puede hacer o sea para eso están los electores te sorprende que podemos lo hagan desinfectar el suelo de lejía y yo después de oír desinfectar el suelo de lejía solo me puedo preguntar una cosa ¿quiénes son los nazis aquí? claro es que hay muchos tipos el otro día unos le iban a partir la cara entonces a mí no me ves a mí realmente o sea de verdad que se mantenga la cordura que los electores elijan libremente que escuche las propuestas de uno u otro partido esto es el Estado liberal el Estado democrático en el que estamos lo que no puede ser es que entremos en esos rifirrafes si no sale la cuenta oficial de Podemos si no que es de un líder de Podemos no habla en nombre del partido bueno pero no es el partido la verdad es que es lamentable que se recurra a la violencia en actos políticos como hemos visto ya en los actos vandalizando las calles en Madrid y en Barcelona que no condenados por Podemos o como hemos visto esos llamamientos y por ejemplo Rocío de Mer se llevó una pedrada en la sien sangrando en la ceja porque hacían esos llamamientos contra lo que llaman la ultraderecha en los actos de Vox o hemos visto acosos en multitud de ocasiones a partidos como el PP o a Ciudadanos cuando tomaron posesión por ejemplo en el Ayuntamiento de Madrid que les escupieron y les atacaron en fin eso es lamentable yo creo que deberíamos repudiar esos llamamientos a la violencia que constantemente hacen estos únicos pero claro uno y otro lado lo que no se puede ser es que tampoco se le añade rojos bolivarianos o golpistas pero sabes lo que pasa que ellos desde su cuenta oficial obviamente no van a ser tan no van a hacer algo tan evidente entonces utilizan a sus satélites que los tienen y tienen a a todo ese un equipo y vos también tienes satélites y muchos satélites pero no se dedica a boicotear actos ni a promover ni a promover la violencia o si imagináis que yo pusiera para situar el tema yo condeno los ataques siempre vengan desde donde vengan pero si imagináis que yo en este momento pusiera un tuit llamando yo condeno siempre la violencia venga de donde venga porque me parece terrible y creo que así no se construyen sociedades libres pero si imagináis por un momento que yo que soy del Partido Popular pusiera ahora mismo un tuit y no soy la cuenta oficial del Partido Popular solo soy un cargo del Partido Popular como Monedero les empodemos pusiera un tuit diciendo que hay que reventar el mitin de Ángel Gabilondo y que hay que desinfectar el suelo por donde pasen los socialistas ¿qué me estarías diciendo Ana? Claro y no el dicho que no es pues es que es tremendo ya pero efectivamente pero tú eres la vicesecretaria de comunicación de Podemos ¿y Monedero quién es? pues no tiene nada me parece que es un militante de Podemos militante de Podemos en cualquier caso descerebrados que no nos toméis por tontos en el partido de verdad no nos toméis por tontos a todos porque descerebrados el Partido Popular que han dicho cosas gravísimas y me parece fatal en Vox en Podemos en el PSOE lo sabrá pero eso no es la cuenta oficial de un partido y además pero ¿sabes lo que tendría que hacer ahora Podemos? tendría que sacar un tuit diciendo reprochamos y nos mostramos absolutamente en contra desautorizamos cualquier tipo de acto de boicot o de violencia en contra de un mítin de un partido político se celebre donde se celebre y no lo van a hacer si de repente en Vox también dirían nosotros descalificamos que a Pablo Iglesias a Irene Montero con un acoso de tres meses en su casa que eso es también violencia lo reprochamos pero tampoco lo hacéis entonces pues oye de verdad a mí me repugna me repugna todo tipo de violencia el acoso las descalificaciones el no dejar en una democracia y en un estado liberal que sean los ciudadanos los que elijan a través de su voto libremente claro pero los partidos políticos en ese sentido tienen que ser ejemplares y tienen que tomar la iniciativa y desactivar cualquier tipo de acción violenta o que coarte la libertad de la gente porque ahora habrá mucha gente que dirá pues no me atrevo a ir no vaya a ser que me tiren una pedraba un personaje como Juan Carlos Monedero con el peso que tiene uno de los fundadores del partido es el que personalmente en Twitter está haciendo este llamamiento cuando tendría que ser todo lo contrario tendría que pedir que por favor que se respete la libertad de la gente para ir a los mítines que les dé la gana pero además en los términos que lo hace desinfectar el suelo con la gía es un militante de Podemos madre mía más o menos pero reconocerás que es un personaje destacado de Podemos el señor Monedero pero no es es un fundador de Podemos es un fundador de Podemos no es un cualquiera que pasa por ahí ni es florecita que pasa por ahí ni es florecita no se puede tomar a todos los espectadores por idiota es decir que Monedero es un militante más si no le quieres si no le quieres otorgar a Monedero una representatividad de Podemos quedate con las declaraciones que hizo Echenique portavoz parlamentario en el congreso de Podemos cuando no condenó la violencia e incluso animó a que siguieran yendo más gente a esos disturbios a mí enséñame un solo tuit de un solo dirigente de Vox que haya incitado o inducido a la violencia enséñame uno solo uno solo con eso me basta Vox tiene un largo de tweets de utilizar también fake news que es para hacérselo mirar induciendo incitando a la violencia enséñame uno solo te los buscaré vamos te los puedo buscar pero Vox utilizando fake news y utilizando también sí tiene un largo no estamos hablando de fake news estamos hablando de violencia ya pero cuando se utiliza una mentira para reforzar un argumento y además para incitar de alguna manera una adversión es un modo también de violencia porque no y de hecho en la democracia liberal no ha sido cuando tú me hablas de las fake news y tal demuéstramelo enséñamelas porque aquí claro las informaciones sesgadas se están dando en todas partes una cosa es sesgar la comunicación ese es el problema en el que se está convirtiendo la política en España claro porque ¿qué es la posverdad? la posverdad es inventarte inventarte una verdad una historia a tu medida que no es verdad que es mentira y eso es lo que se está asentando y otra cosa es hacer una mentira literal a mí si me la enseñas te diré oye pues mira te puedo hacer un archivo el caso es que el tuit que tenemos hoy que hemos visto esta misma tarde es de Juan Carlos Monedero llamando a boicotear la visita que dices que es el próximo miércoles Rocío Monasterio y Santiago Abascal van a ir a Vallecas la llaman la Plaza Roja le llaman la Plaza Roja los de Podemos le llaman la Plaza Roja van a ir a Vallecas a visitar en una visita preelectoral a ver a la gente los vecinos del barrio y está Monedero haciendo un llamamiento para boicotear esa visita están en su derecho absolutamente por supuesto digo yo que no habrá guetos que pertenecen solo a unos pocos que cualquiera puede ir a cualquier lugar de Madrid a hacer campaña entiendo yo y lo de de todas las maneras a Vox le gusta la provocación y el ruido y en Cataluña le salió bien entonces no va a sitios en los que saben que tienen ahí exactamente un montón de lectores para hablar no va a los sitios calientes pero eso no es provocación eso es el no querer aceptar que hay territorios vedados no 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 es vedados mostrar como realmente dentro de exactamente un mes el 5 de mayo veremos cuantos votos obtiene cada partido en cada barrio en cada distrito en cada población y podremos ver que los territorios no son potestad de ningún partido sino que los ciudadanos son libres vivan en el barrio que vivan ustedes voten a quien quieran prescindiendo del barrio en el que vivan voten a quien ustedes crean que es más adecuado que lleva la mejor política que es lo más sensato o que favorece a sus intereses como ciudadanos de prosperidad de crecimiento y de lo que ustedes consideren oportuno una pequeña acotación Ana Velasco usted dirá no que si los de Podemos fueran a dar un mítin a la plaza de Colón estoy segura de que no les tirarían piedras sino que van no les saludarían al menos seguro que nadie de Vox sería el llamamiento para que les boicotearan estoy convencido gracias Ana Velasco por haber estado con nosotros gracias a vos que vaya bien la campaña con Vox Almudena Negro muchas gracias que vaya bien esa campaña con el PP Ana Ruiz que vaya bien la campaña de la izquierda yo por contestar Ana estoy segura que en Colón en el barrio Salamaca a Idene y a Pablo le vamos pero si la minada de Podemos vive en el barrio Salamaca si merecen aplausos los tendrán si no los obtienen será porque no se los han ganado ante sus propios electores ustedes insisto están en su libertad ustedes deciden el 5 de mayo vayan a votar en la Comunidad de Madrid pues son las elecciones importantes a quien tienen que votar a quienes ustedes decidan y elijan libremente que para eso estamos en una democracia nos despedimos gracias por habernos acompañado sigan con nosotros en nuestra sintonía que saben que mañana les espero nuevamente aquí en los Sintocables España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? ¿qué le va a la vida? ¿qué le va a su vida? y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! ¡No es! denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a morir todos! ¡Estoy viendo esto! ¡Estefanía! ¡Grita de Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gracias! ¡Gracias!